Es que te quiero mucho Yo también Hola Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pongo Yo soy Augusto ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula Nos conocemos hace más de 20 años Nos parece muy importante reconstituir la memoria Es siempre un intento de verse a sí mismo Lo importante es que no me olvides a mí También necesitamos asumir los dolores Elaborar nuestros duelos Estoy buscando a mis hijos ¿Qué me pasa? Me he regalado tantas cosas maravillosas Me he regalado tantas cosas maravillosas Es una cosa maravillosa Me he regalado tantas cosas maravillosas Gracias por ver el video.